Hoy no hace falta mucha introducción, simplemente escuchar esta melodía. ¿Quién tiene el mejor peinado del Barça? Yo. Soy holandés en ese sentido. Porque no hay dependientes, no se peina el pelo, no se pinta el pelo, no... Yo creo que el jugador necesita que venga otro a contar la historia de otra manera. ¿Te gustaría tener tu propia marca de ropa? Sí. ¿Quién tiene el amor en la luna? ¿Quién tiene el amor en la lluvia? ¿Tú o fa l'americano, americano, americano? ¿Sienes a mí que tu fa fa? ¿Tú o vivirá la moda? ¿Más si bebe whisky en soda? ¿Moda se te distorba? ¿Tú o fa l'americano, americano, americano? ¿Más si nata en Italia? ¿Quién tiene el amor en la luna? ¿No me ha gustado? ¿No me ha gustado? ¿O qué una bonita? ¿Tú o fa l'americano, tú o fa l'americano? Ser todas y todos bienvenidos a un episodio especial de La Está de Johan. ¿Qué te recuerda a esa sinfonía, Alejandro? Grandes momentos, grandes charlas y muy buena época en la que hablábamos de ética y estética, como nos gustaba decir Correcto, aquí falta una persona en discordia para rememorar los modistos, está un poco ocupado Hay cosas en la vida que no se puede controlar Había que rendirle un pequeño atributo al amigo Chai Vallés, a ver si viniendo tú por aquí se vuelve a animar a aparecer en el estadio que lo tenemos últimamente Yo creo que le entra la nostalgia escuchando la música, seguro Debería, debería Mendo, si dejamos la nostalgia de lado, que también en temas de estética es muy recurrente, ya veo la prenda que llevas La gente que nos escuche en podcast no podrá presenciarlo, pero bueno, les animo a que se vengan por aquí y le echen un vistazo a lo que llevas puesto Porque la verdad que es muy bonita la chaqueta Quería comentarte temas que quizás los vivimos por primera vez, que eso pocas veces ocurre Y lo estamos viendo con la colaboración de Barça y Spotify Comentaste ya en su inicio la alianza Además elegiste un fotomontaje particular tuyo, que también se te dan Poniendo a Rosalía y a Drake Justamente las dos primeras ediciones del Barça, que las utiliza en los clásicos, evidentemente Que es el partido con más tirón para conseguir ventas La de Motomami vendieron una edición de 2.000 euros con la firma de los jugadores y en menos de 24 horas Se agotaron esas 22 camisetas que se pusieron en 20 Y ahora toca un clásico como los Rolling Stones Quiero que me expliques un poco esa alianza Spotify y sobre todo estas colaboraciones exclusivas en partidos tan grandes Creo que el Barça se ha sabido mover muy bien Porque hoy día es difícil, es fácil encontrar un patrocinador Es hasta cierto punto fácil que te pague Si eres un club con mucha visibilidad Pero mantener ese equilibrio en el que las dos partes salgan beneficiadas Haya un retorno de imagen, que a veces es un poco difícil de medir Pero que ambos se beneficien es complicado De verdad, no es tan sencillo El Barça desde el principio, cuando lanzó la colaboración Nos puso un poco los dientes largos Porque podíamos esperar un poco publicidad dinámica Que creo que en un futuro no demasiado lejano Los clubes deben optar por algo de ese tipo Quizá no vender su camiseta 5 años o una temporada entera Sino ser más flexibles Incluso dejarla vacía en ocasiones Y otras veces pegar pelotazos Como está sabiendo hacer el Barça en determinados partidos Y ya te digo, cabía esperar una colaboración con Rosalía Con Drake La de los Rollins es hasta cierto punto inesperada Porque llevan muchos años de letargo Entonces ha sido un poco de momento adecuado en el lugar oportuno Se junta el nuevo disco que sale en estos días de los Rollins Y el clásico Que es una especie de doble bala Que se puede guardar el Barça cada año Para decirle a Spotify Podéis dar rienda suelta a más creatividad Y cambiar el patrocinio de la camiseta Yo tengo que decir que El primer impacto que yo tengo Cuando veo el patrocinador distinto Pero es pura pereza Es puro ver una cosa distinta No suele ser tan positivo La primera vez que vi el logo Por ejemplo, el de Motomami No me gusta demasiado Hablo del puro impacto visual El de Drake quizá esté un poco mejor Y el de los Rollins al ser tan característico También entra como mejor Porque lo tienes ya más asumido Pero el primer impacto no suele ser positivo Otra cosa es que sabemos que es para una ocasión especial Y da sus frutos Como sabemos por las ventas Que estas ediciones especiales suelen tener El otro día estuve con los otros dos modistos En discordia del Stadi Con Che Valles y Albert Valor tomando un café Y Albert Valor era un poco lo que explicabas tú Del tema de Motomami El primer impacto Y luego decimos que la camiseta Va ligada al Rosalía 1 Y eso Albert Valor no lo veía Le daba como cierto rechazo Y decía que ahora había tenido La necesidad imperiosa De conseguir la camiseta con el Rosalía 1 Es decir, que con el tiempo Digamos que el lanzamiento Ha conquistado a un tipo como Albert Valor De serias convicciones Y de grandes argumentos en estética Sí, está muy bien A mí siempre se recuerda aquella colaboración del Atlético Con Columbia Aquellas pelis Entonces, lo que nos chocó Han pasado 20 años Lo que nos chocó ver actores como Will Smith Y compañía Presentando películas Sosteniendo una camiseta del Atlético Con su nombre por detrás Tobey Maguire Me recuerdo que era también algo con Spiderman Y la publicidad que cambiaba En la camiseta del Atlético Aquello se tomó un poco como chascarrillo Pero hay que reconocer Que fue también una colaboración visionaria Es un poco lo que ahora está haciendo el Barça Creo que con mucha inteligencia Y claro, el tema es saberlo medir Si cada finde o cada dos findes Tienes una película en cartelera Estás expuesto a que después haya títulos de película Que se conviertan un poco en chascarrillo, en meme Recuerdo dos policías rebeldes Dos rubias de pelo en pecho Anaconda Gótica Entonces, estás expuesto a que los títulos de las películas Al final influyan sobre lo que va a poner en tu camiseta Viceversa Si lo haces de una manera inteligente Como está haciendo el Barça Creo con Spotify Tienes el tiempo de planear En el clásico de la primera vuelta ¿Qué hacemos? Vale, ha salido el disco de Dos Rolling En el clásico de la segunda vuelta Este artista que nos convence promocionar Comparte estos valores En el caso de Rosalía Era como una colaboración más sinérgica Digamos, con el club, con la tierra, etcétera Y en el caso de Drake Simplemente una imagen global En la que esto lo hacen todas las empresas Y todos los clubes Pues juntas dos imágenes muy potentes Y llegas a la mayor cantidad de clientes O de usuarios posibles Por eso creo que el Atlético sí Nos lo pasamos bien Nos reímos Hace gracia ver la camiseta de Fernando Torres Con Anaconda Pero creo que fue visionario Y puede ser una buena opción Para los clubes, como digo Te sorprende un poco Con una afición como el Barça Que creo que tiene un público Con mucho arraigo sentimental No digo que otros no Pero quizás hay clubes De más reciente creación O quizás no tienen tanto arraigo Por ejemplo, vemos el Bayern del Múnich Que cada año la camiseta Cambia radicalmente a la anterior Es decir, es un tema Que en el Barça Hay gente que te dice Que incluso Que está por estatutos Que las líneas tienen que ser verticales Incluso hasta el patrón del color También hay gente Que ensalza mucho El azul oscuro El granate Y cuando los colores clarean Ya hay gente que ya no le parece bien ¿Estás viendo una aceptación Quizás desproporcionada O que quizás Ha sorprendido a propios extraños Con este tipo de colaboraciones Que nadie se ve por redes diciendo Están dejando de lado el Barça Porque están poniendo a Motomami O Drake O Rawlings ¿Te está sorprendiendo en este sentido? Por lo que dices Sí puede llegar a sorprender Lo que pasa que Ya tenemos todos Tan asumido Que hay algo en la camiseta Esto quizás hubiese chocado más Con la primera publicidad O la vez que se puso Unicef O la vez que se pasó a Rakuten Creo que juega a favor De los patrocinadores de ahora No tener que haber picado piedra O sorprendido Y por otra parte Lo que te decía antes Creo que los patrocinadores Están teniendo mala fama Porque llegan normalmente nuevos O de nuevas industrias A las camisetas De ciertos equipos Y hay un poco de escepticismo Las criptomonedas Que van y vienen Empresas de dudosa legitimidad O es un estado Es una compañía aérea Que me está patrocinando aquí Por eso digo que El hecho de tener Un patrocinador sinérgico Con buena publicidad Como Spotify Que en principio No es inocuo Ni te invita a hacer No es como las casas de apuestas No te invita a un consumo Que parezca nocivo a priori Creo que es un tanto A favor del Barça Que ya automáticamente Tienes al cliente Predispuesto a Vale, acepto Es una compañía De streaming De música De artistas Acepto que como Daño colateral Que no es un daño colateral En este caso Haya un artista Sobre la camiseta Y sobre lo que dices Creo que Está el arraigo Está el aficionado Un poco más local Si lo queremos llamar Que va al campo Que consume Que habla Que siente el Barça La tierra, etcétera Y está el aficionado global Creo que al aficionado global Directamente No es que le moleste Es que le hace Pilín Le hace muchísima Gracia Anda Barça Drake Rosalía Asociar estas macro Super mega estrellas Con un club Para aquellos aficionados Que no tienen toda la parte Tierra Localismo Valores Las franjas Tienen que ser de esta manera El azul Tiene que ser de esta tonalidad A ellos eso le importa menos Por definición Y estás juntando Dos macro entidades Que al final Eso Es beneficio Para ambos Entonces creo que es un gran acierto Del Barça Con la colaboración Con Spotify En un tipo de estrategia similar Quizás lo que decías De este impacto Entre marca y club Podría ser el ejemplo también El Paris Saint Germain Con Air Jordan Que incluso Sacaron la franja roja Característica del PSG Que yo pensaba Como poniéndome En posición Del aficionado local Le pondría las manos En la cabeza Que es lo que tú dices A nivel global Entiendo que querían potenciar Sobre todo Ese pantalón Icónico De los Chicago Bulls Creo que también Lo llevaron Orlando Magic Y algún equipo más De la NBA En aquellos momentos En los 90 Pero era una manera De potenciar el pantalón Potenciar Lo que tú dices La sinergia Entre club y marca Quizás visto Desde lejos Piensas Que es una gran estrategia No sé Por ejemplo El hincha local De París Si le pareció acertado Quita su franja roja Pero en este caso El Barça Creo Que es lo que tú dices Está siendo bastante acertado En el sentido De los tiempos De que bueno Entiendes Que el clásico Es un show Creo que la marca Es más o menos Sin alejarnos mucho De lo invasivo Que puede ser El propio Spotify Es decir Que ya Puestos a poner Una u otra Pues adelante Quizás Tocan hueso Cuando llegue Un cantante Que no llegue A tener los valores O cumplir Ciertas cositas Similares al club Y que por ahí Se pueda chocar Sería Creo raro Que se equivoquen En dos Tres colaboraciones Anuales O por temporada En cometer Un desliz De esta magnitud De que el aficionado Se pueda ver Un poco Repelido Por esta estrategia Quería Que me explicaras Otro tipo De estrategias Que cuando digo Que quizás Sorprenden A propios extraños Quiero que me abres También un poquito De la del Napoli Que quizás No sé Cómo calificarla Pero sí que Evidentemente Está en boca De casi todos Cuando Publican Una nueva camiseta No sé si No sé si En el buen sentido De la viralidad O Lo del Napoli Recuerda Es un poco Lo que hablábamos Con el Atlético En su momento Choca Sorprende Se lleva Muchísimos palos A nadie le gusta Que un equipo Empiece a publicar A lanzar camisetas Una al mes Más o menos Llevamos un par de temporadas En los que hacemos La broma Yo el primero El Napoli Puede hacer un once titular Con sus camisetas Entonces Ellos están picando piedra Creen en una estrategia Muy determinada Que hoy día Nadie está haciendo Pero Yo creo que Hay que romper Una lanza Quizás nos sentemos Aquí tú y yo Dentro de 20 años Y digamos ¿Te acuerdas El Napoli En los 2020? Qué locura Ahora todos los equipos Sacan una camiseta Cada mes Juegan con una camiseta Distinta cada mes Se parece más La moda A las colecciones De Zara De H&M O de otras marcas La primavera Verano Otoño Invierno Y fíjate lo que nos sorprendió Hace 20 años En ese sentido Creo que tiene una estrategia Con Armani En este caso Y El problema del Napoli Creo Hasta esta temporada Que lo está cambiando Ha sido Llegar a banalizar Quizás demasiado El lanzamiento De la camiseta Y se han convertido Un poco En meme Chascarrillo Se les ha criticado Porque El cliente Al principio Va a protestar Pase lo que pase Pero Si hay calidad Poco a poco La cantidad Le va Le va Le va a asustar menos Le va a enfadar menos Es algo que ya estamos viendo Esta temporada En la imagen que ponía Esto antes Era Las 11 Llegaron a 10 o 11 La temporada pasada Esta temporada Estamos ya viendo Una clara mejora Tanto en la local La visitante La tercera Y han sacado Una camiseta de Halloween Para que han estrenado Ahora estos días Y de este mes Infinitamente mejor Desde el punto de vista De la calidad del diseño Que las que han tenido Los demás Las pasada temporada ¿No? Uno puede Como siempre Comprar No comprar A mí personalmente No me gustan Las calaveras Pero es Un cementerio Quimitero de Le Fontanel Un cementerio De la ciudad De Napoli Un pattern Sobre la camiseta Que es una camiseta De fútbol Moderna No son las telarañas Ni el La imagen De San Valentín Con un labio De dudosa O diseño Que han hecho La temporada pasada Es decir Se sigue la misma línea Os vamos a bombardear Con camisetas Evento Como yo las llamo Pero hay calidad Detrás Después el aficionado Decide Compro una Ninguna Me gusta No me gusta Me parece cara O barata Y otro punto Muy importante Que ha cambiado El Napoli Este año Y creo que también Se lo tienen que apuntar Muchos clubes Es el ofrecer Una franja De precio De lo que ellos llaman La réplica En torno A los 50 euros Entonces El Napoli Ahora mismo Tiene Las de juego Que cuestan 150 Es una pasada Objetivamente Y han bajado El precio De la que llamamos Stadium Por ejemplo En Nike En vez de estar Entre los 80 y 90 La ofrecen a 50 Entonces Probablemente Haya mucha diferencia Entre ambas camisetas Pero es lo que creo Hacia la dirección Que debe ir el mercado Más accesibilidad Que quien quiera Y pueda Gastarse 150 Lo haga Por una versión Lo más parecida posible A la que llevan los jugadores Y quien no quiera O no pueda Tener O no tenga Ese poder adquisitivo Pueda tener Mayor acceso A una camiseta Parecida Réplica Como su nombre indica De la que llevan Los jugadores Equipos como el Barça O los vestidos por Nike O por Adidas O por Puma No tienen Ni parecida A los jugadores Ni barata Porque pagan 90 o más Y si le pones nombre Se te va a más de 100 Y tampoco es exactamente La de juego Que se te va a 180 Y más ¿Vale? Entonces creo que es muy inteligente Esto que está haciendo el Napoli Y veremos Creo que no habrá falta Esperar 20 años Para ver esta franja De precio Entre los equipos O al menos Es lo que yo espero Bueno, esa tendencia De mercado Podemos decir Que es un poco similar A lo que ocurrió En el momento De tanta piratería En relación a series Películas Música Y quizás Y quizás con plataformas Como por ejemplo Spotify Netflix Y quizás ahora Netflix y compañía Están subiendo precios Están quizás Volviendo a dejar Un pelín de la realidad Del público Hacia donde Van destinados Sus productos Y quizás vuelve Otra vez La piratería Al uso Como se hacía Antiguamente Como está ocurriendo Simplemente Para consumir fútbol Que también Se está alejando mucho Entonces sí que Con tu teoría Del tema Del bajar el precio Digamos Para acercarse un poco A la réplica Al uso Tailandesa Que quizás A nadie le supone Nada Gastar 70 O 25 euros Por una réplica Y quizás mucha gente Lo hace Sin ningún tipo De pudor Pero claro Si te la marcan A 40 50 euros Quizás 60 Pues dices Ostras Me voy a comprar original Que todos Queremos tener Esa originalidad En cierto modo Pero que claro No se te vaya También creo que Hay una cosa importante Probablemente Debamos juntarnos Un día Y hacer un vídeo Sobre réplicas Tai No tai Porque Creo que los clubes No explotan Poderle decir Al aficionado Te ofrecemos Esta camiseta De esta calidad A este precio Gástate Dicho con palabras De club De marketing Gástate 50 euros En tu club En vez de gastarte 50 euros En un distribuidor Chino Tailandés Que no sabemos Muy bien En qué condiciones Se producen Llegan a nuestros Mercados Etcétera Y te llevas Dos por 50 Pues gástate Contribuye De esta manera A tu club Por supuesto Una buena parte De la tarta Se las llevan Nike, Adidas Puma, etcétera Pero creo que El club debería decir Mira Este es el canal oficial Es un poco como La ropa de marca blanca Que llamamos La línea de moda De los clubes Pues es una manera En la que los clubes Están diciendo Esto se va a quedar En casa Relativamente ¿Vale? Consume Te ofrecemos una franja Que ya no se te va A los 200 euros No es un artículo No es un artículo No es un artículo de lujo Sino es una camiseta Que tú puedes llevar Y es de alguna manera Oficial Que creo que hay gente A la que sí le importa Ese cariz Pero también hay gente Que tiene la elasticidad Y el bolsillo ¿No? Entonces dice Sí, me importa Me gustaría que fuera oficial Pero si la oficial La oficialidad Me va a costar 200 Me voy a la no oficialidad Y lo entiendo Sí, porque al final Haces cálculos Y con las cifras actuales Te puedes ir a 4 4 o 5 camisetas en réplica Y dices Ostras Quizás para gente Que sí que prefiere Vestir 4 o 5 camisetas diferentes O comprarte las 3 del Barça Por el precio De la que te puede costar Un estadio Que también La calidad quizá No es tan cercana A un precio que marca ¿No? Con el tema de Que comentabas del Napoli Que quizá en un futuro Marquen un camino Quizá el Atlético de Madrid Sí que ha marcado Un camino Que se puede relacionar Un poco con el Barça El Barça ha cogido Esta Lanzar nuevas camisetas Con un nuevo sponsor Digamos Y la exclusividad De un evento Quizá el Napoli Es más exagerado Y busca eventos Quizás Continuamente Para lanzar la camiseta Quizás es al revés Es la excusa Para lanzar Una nueva camiseta ¿Crees que por ejemplo El Real Madrid En su momento También lanzó Una camiseta especial En un clásico Que encima Los dos vistieron De visitante Esto sí que lo vamos a ver Ya en el corto plazo Quizá lo del Napoli Es una cosa Que podemos ver Más en el largo Pero la exclusividad En grandes eventos Como puede ser Un clásico De cada liga Que se pueda dar En una final de Copa En una final de Champions Antiguamente Simplemente Se ponía el ribete Poniendo el día Del partido Y los equipos Pero quizás Sí que podemos ir viendo Más como equipos Aunque no sean De esta magnitud Puedan El día que llegan Por fin Al final Lanzar un producto Diferente Para también Al final Potenciar marca Y económicamente Tener más dinero Creo que ahora Hay un grande Hay un Hay un freno Que es la legislación Tanto FIFA Como UEFA Tienen una legislación Yo diría Que bastante rígida En sus competiciones Yo intento ponerme En ambos En ambos bandos Las marcas Y los clubes Quieren innovar Para vender Como tú dices Las tiradas Son cada vez Más pequeñas Para intentar No pillarse Los dedos Con la producción Y quieren Pretenden Sacar más Camisetas Pero producir menos Para vender Casi todo Y jugar Con el factor Novedad Evento Exclusividad En el otro lado Están La UEFA Y la FIFA Que tienen que regular Y también Las entiendo Porque tienen que Ponerse Muy estrictas Para que Haya un determinado Espacio Donde va el parche En la manga Unos centímetros Determinados Para el logo Porque si no También sabemos Si la historia Nos lo dice Si piensas En los 90 O principios De los 2000 Cuando los logos Por la manga En el pattern De la camiseta En la espalda En el dorsal Se volvió demasiado Ese elemento De branding Las marcas Si les dejan Ponen logos Hasta en Hasta en los palos De la portería Si pudieran Entonces Está siempre Ese factor Regulador De UEFA Y FIFA Que creo Que Medio término O largo plazo Van a acabar Cediendo Y vamos a tener Un escenario Parecido A lo que tú Comentas En el que Pueda estrenarse Una camiseta En una final Y cada equipo Pueda cambiar De equipación De un número Determinada A veces Por temporada Y haya mucha Mayor flexibilidad Creo que vamos A ir llegando Ahí De momento Los Atisbos Que tenemos De esta tendencia Son por ejemplo Las pretemporadas En la que los equipos Hacen un dorsal especial Diseñado por No sé qué Diseñador Japonés Cuando van A la gira Japonesa Etcétera Etcétera Competiciones En las que Hay menos Menos rigidez Las ligas Imponen Su propia Tipografía La Champions Por ahora Deja Mayor libertad Entonces los clubes Suelen aprovechar Lo que es la tipografía De club Para lucirla En Champions Entonces creo Que poco a poco Se va a ir soltando Un poco La legislación Y los clubes Se van a Se van a acercar A lo que estamos Viendo con el Napoli Como caso extremo Lo que comentabas De Madrid y Barça Que lo pueden hacer En el Clásico Y lo van a hacer En ocasiones especiales Ahora cuando lo mencionabas Creo que también Hay un contrapunto El hecho de llegar A una final A una final de Champions Especialmente Si es un equipo Que no lo hace a menudo ¿Vale? Suele haber voces Que dicen También Suele haber voces Que dicen Si has llegado Toda la temporada Con esta camiseta No la cambies Para la final Pasó una cosa Muy curiosa La temporada pasada No era exactamente Una final Sino el último partido De liga del Borussia Dortmund En el que se jugaba En el título Estrenaron La que sería La camiseta De la temporada siguiente La presente temporada Y se dio la circunstancia De que la agafaron Pero yo en su Porque perdieron O no ganaron Creo que fue empate Pero en su día Lo que opiné fue No hay nada que ganar ahí Porque si ganas ¿Qué pasa con la camiseta Con la que has conquistado Todo el título? Queda un poco En tierra de nadie Si pierdes La camiseta De todo un año Queda ya como Gafada Como la del día Que la liamos Entonces Yo no soy partidario De cambiarlo Solo en las finales O solo en partido Muy decisivo Pero me lo invento Camiseta solo Para la Copa del Rey ¿Por qué no? Ahora nos puede parecer Una locura Pero ¿Por qué no? Camiseta solo Para el clásico ¿Por qué no? ¿Quién nos dice? Y el Barça ya lo ha hecho Hasta cierto punto Ese tipo de flexibilidad Creo que la gente Estaría bastante dispuesta A aceptarla Cambiarla justo En el día de la final Yo sigo estando todavía Quizá con los puristas Que dicen No toques La camiseta Con la que has llegado Hasta aquí Sí, además Que quedará muy ligado Esa camiseta A ese partido En concreto Quizás en un evento Que sí que es mundial Que sí que tiene Una gran repercusión Como puede ser un clásico Pero que no está Tan trascendental Como una final De liga En el que En el último partido Te lo juegas todo En una final de Champions Pues aún Perdiendo un clásico Quizá la camiseta Se impone Por encima del resultado Cosa que en una final De Champions Es imposible No se puede dar Quería comentar Volviendo un poquito Al Barça BLM continúa Su expansión Lo que es La franja De merchandise Y marketing Del Barça Es uno de los puntos Favorables y positivos Ya lo hablamos Con Cule de Chamberí En el último directo Del último ejercicio Económico publicado De la 22-23 Y quería comentarte Que en un comunicado Oficial del club Hablan concretamente De la camiseta blanca Que es otra De las camisetas Que podía levantar Ampollas Ya no te preguntaré Ya en su momento Acuérdate de la franja De capa Que se volvió Bastante En contra De la aficionada Simplemente Por esa parte De color blanco Dice En ese comunicado Que la blanca Es la más vendida De la historia De las camisetas Alternativas Del Barça Y ha supuesto El 30-40% De la totalidad De las ventas En las Barça Stores Que esto Habitualmente En las camisetas Visitantes Estaba entre un 20-25% En el mejor De los casos Estamos hablando De un 30-40% Es decir Que la camiseta blanca Aparte de quizás Despejar el tema Un poquito De cierto No sé De sentimiento De inferioridad Del Barça O de que ese color No nos podía Ni asomar En una franja Por esa rivalidad Con el Madrid Se ha conseguido Poner una camiseta Blanca En su totalidad No como hicieron La temporada pasada Con ese gris Y está siendo un éxito Porque en las calles De Barcelona Se ve habitualmente Es una camiseta Que creo que se puede Utilizar bastante bien Para el día a día Para vestir Con los vaqueros Para entendernos Que quizás La Blaugrana Te canta mucho Y se nota mucho Y en esta quizás Es más vestible Digamos Y a los hechos Me remito Que está siendo Un éxito En cuanto a ventas Cuéntame un poquito Cómo viviste Su lanzamiento Y qué te parece Pues me parece Que es una camiseta Que ha ido Como ganando ¿No? Momentum Que se dice en inglés Ha venido como Cociéndose ¿No? Hace ya Dos, tres años Se hablaba Bartomeu Al final no Pero ya la porta Si lo hará Después la gris Que tú comentas A mí me hace mucha gracia A mí me gusta muchísimo La equipación gris De la temporada pasada Ha servido un poco Casi como Bueno Esto es ya casi La blanca Es una blanca Que la hemos lavado Con la ropa De color En la lavadora Así se intuía Antes de presentarla Y luego Se puso ese punto Grisáceo Exacto Ya no la hizo blanca Exactamente Entonces Se ha venido Picando piedra Sabes que una función Primordial De pasar tanto render Y tantas filtraciones En los medios Y tal Es que la gente Ya tiene la camiseta Como asimilada A un año y medio Vista del estreno Cuando Yo muchas veces Lo digo Cuando una camiseta Se estrena Yo ya estoy Hasta cierto punto Cansado de ella No me supone Ninguna novedad Pues con esta del Barça Se ha venido cociendo Pero en el sentido positivo Se ha creado esa expectación Se ha añadido El escudo retro Entonces Creo que se han puesto Un poco de acuerdo Varios Varios sectores demográficos Han confluido Que quien quiera sentirse Que no hay madriditis Ni complejo Se la compra Para decir Esto es nuestra historia La llevó Cruyff En los años 70 ¿No? Y se juntan Los jóvenes A los que probablemente Les importe menos Esa supuesta madriditis O complejo Y diga Esto mola Me gusta Parece retro No sé qué significa Muy bien esto de retro Porque tengo 20 años Pero mola esta camiseta Creo que se han juntado Varios factores Para que sea un pelotazo La espera Y esa especie De gustar A varios sectores Y yo creo que es una camiseta Entrando en lo que es el diseño Es una camiseta Que es mejor equipación Que camiseta El partido Fue contra el Villarreal Fuera de casa Creo que la luz De aquel día Aquella tarde Aquel estadio Ayudó mucho Pantalón azul Camiseta Medias Azulgranas Con las franjas horizontales Y camiseta blanca En tarde de sol Tuvo un impacto Buenísimo Quizá el amarillo De todo el campo Sentaba bien Yo cuando la vi Por primera vez En la tele Aquel día Aunque el Barça Ya la había usado En la gira De Estados Unidos Pero cuando la vi En concreto Aquella tarde Dije Una señora equipación Me encantó La equipación La camiseta Esto es Pura opinión personal A mí no me gusta demasiado Una camiseta Blanca Con un par de ribetes Aquí Le quitas lo del logo Me voy aquí Este lado Logo que a ciertos Treintañeros Y cuarentones Nos puede traer Buenos recuerdos Pero aparte de eso A mí no me gusta Más la del año pasado El efecto de la cruz Me gusta muchísimo Una pena que el gris Se haya quedado Un poco a mitad de camino Pero Las ventas hablan Lo que tú dices El porcentaje Al final Eso es lo que miden Clubes y marcas ¿Qué tal ha ido? Hemos dado que hablar Sí Le está gustando a la gente Sí Se ve por la calle Como tú dices Sí Así que Súper éxito rotundo Sí Quizás es lo que tú explicabas Que ha habido una evolución En el propio aficionado del Barça Que quizás en aquel momento Decapa El sentir del aficionado Era diferente Bueno digamos básicamente Que aún no había existido Messi Exacto Despeja muchas dudas Y hace que una camiseta blanca La puedas vestir De forma bastante orgullosa Luego también Lo que tú dices El escudo Creo que también es un acierto Para la hora de compararla Esa entrega de Jordi Cruyff De la camiseta de su padre Creo Y luego también han sacado Una colección retro Donde han puesto otra vez La blanca Con el nueve rojo De Johan Como dándole mucha importancia Aunque oye Es que la blanca Se ha vestido muchos años De visitante Incluso se decía Que en la totalidad De años de visitante Era la camiseta Que más El color que más Se había utilizado Como visitante En la historia del Barça Básicamente Porque los otros colores Van y vienen El blanco Simplemente había permanecido Muchos años Sin más Que es un poco Bueno Volver a Coger un color Que quizás se había Quitado de la ecuación Por estas rivalidades Y por estos complejos Yo creo que está bien Hay gente que es lo que tú dices Luego le puede gustar Más o menos Pero Le ha dado que hablar Ha vendido El cometido De la marca Y del club En este sentido También prevaleciendo Un poco El sentimiento Y tal Pues sí que Han cumplido objetivos Así que la única Apunte Que te diría yo Es como que Me parece muy buena Como equipación Como tú decías No solo como camiseta Pero es muy poco Utilizable En el sentido Utilizable De la palabra Porque ahora ya Vistas de visita Ante cualquier equipo Pero si piensas En la liga En todos los equipos Que llevan rojo O azul Que es cuando no utilizas La local Suelen llevar blanco Entonces es casi imposible Utilizarla en un equipo Por eso están utilizando También la amarilla Están utilizando la amarilla Porque encima La turquesa también Tiene el tono azul Y si estás jugando Contra un equipo azul No la puedes utilizar Entonces Es el único contrapunto Que le veo Que el color Blanco del Barça Pues sí que vale Contra el Aston Villa Pero pocos Aston Villa O West Ham Hay en España Es curioso Esto que comentas Es muy curioso Ahora lo que Lo que está ocurriendo Con las equipaciones Es algo en lo que Que me vengo fijando Que me vengo fijando ya A dos o tres temporadas Yo diría Cumple en menos La función Lo que tú dices Utilitaria De distinguir Por varios motivos El hecho de que Cada equipo disponga De tres Y hasta cuatro Equipaciones Hace que sea Hace que sea menos importante O menos necesario Muy interesante Yo invito a los que nos Estéis viendo O escuchando A que penséis En equipos Que tienen Peligrosamente Parecidas La primera La segunda Y la tercera Es un fenómeno Que está floreciendo En estos años La Fiorentina La tiene morada Y la tercera Es azul oscuro Casi morado El Hull City Que lo estuve buscando El otro día La primera Es naranja Y tiene una segunda Que es naranja Y negra De franjas Y hay muchos equipos Que dicen Para qué habéis sacado Esta equipación Visitante Si es casi igual Que la local Es algo que se está viendo Un montón Entre equipos Y es precisamente Por esto Porque piensan Tenemos cuatro Tenemos cuatro historias Que contarle a la gente Durante la temporada Las marcas Y los clubes Se preocupan menos Porque encontrarán Una manera De encontrar La combinación Para distinguirse Sobre el campo Que es para lo que Se crearon Las camisetas Visitantes Hace 100 años Y ahora Ya no Es una función Que llega En el número 10 de las prioridades La primera Es contar una historia Y vender Por eso a veces Se llegan a entrelazar Los colores De la primera La segunda La tercera Y el espectador Desde fuera A bote pronto Puede pensar Y para qué Me sacáis Una camiseta Tan parecida Local Y visitante O local Y tercera Porque hay una serie De variables Que hoy en día Van por delante De la mera Identificación De que el árbitro Vea a los dos equipos Y le pasó Le pasó esta temporada Al Valladolid Que tiene tres camisetas Que se parecen Un montón Porque están jugando Con la identidad Violeta Con el morado Y tienen La titular Que tiene más morado Que blanco Como solía tener El Valladolid La segunda Que es morado Con morado oscuro Y la tercera Que es una especie De morado Difuminado Con azul Por eso La semana pasada O hace dos semanas Fueron a jugar Contra el Real Oviedo Y el árbitro Ya antes del partido Les dijo Ninguna de vuestras Tres equipaciones Vale Cada vez Vamos a ir viendo Más ejemplos de esos En los que el aficionado Un poco más antiguo Dice Pero bueno Tantas equipaciones Y ninguna vale Y el Valladolid Tuvo que jugar Con una camiseta amarilla Para diferenciarse Del Oviedo Así que Tendencia Que está Que está emergiendo Pues nada Con esa última Reflexión Mendo Cerramos ya El vídeo por hoy Has dejado también Deberes A nuestra comunidad Siempre De que Tienen que ir Fijándose En nuestra tendencia Mendo ya lo sabes Un placer Tener con el Stadi Y estar un ratito Contigo Lo mismo te digo Y hablaremos pronto Hemos dejado temas En el tintero Así que Los retomaremos seguro Lo he hecho a propósito Es decir Vamos a dejar Dos otros temas También porque Nos enrollamos un poco Pero así tenemos Excusa Para volvernos A juntar Y decirte Oye Nen No puedes estar Sin aparecer por aquí Pues media temporada No puede ser Es decir Que te quiero aquí Ya Muy tardar en un mes Ahí estaremos Ahí estaremos Muy bien Alejandro Un abrazo Cuídate mucho Un abrazo Igualmente Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil